¡Hola a todos! El día de hoy les voy a pasar un tip muy rápido para separar la carne y meterla al congelador. Inicialmente yo separaba mi carne en bolsitas, pero me di cuenta que generaba más basura de lo normal, porque sacas la bolsita, descongelas la carne y tiras la bolsita. Si son como yo, compran carne como para 15 días, entonces se me hace muy útil antes, o sea, llegas de la carnicería y antes de meterla al congelador, pues la separo yo en porciones. Así cuando vas a cocinar, pues nada más sacas una porción y la descongelas. Lo que yo hice para, pues ya no estar utilizando bolsitas, fue reusar botes de plástico o recipientes de plástico con tapa. De esos que ya están viejos, que se hicieron feos con el micro, muchos al estar calentando la comida en el microondas se empiezan a hacer fallones, entonces si ya no los quieres usar para otra cosa, pensabas tirarlos, no los tires. Los podemos usar para congelar la carne en porciones y que sea más fácil de descongelar. También podemos usar esos botes de plástico donde viene el yogur y la crema, ya que pues si quieres que los suciaste, te acabaste el producto, los lavas y los podemos usar para esto. Lo que yo hice fue etiquetarlos con un plumón permanente, les puse carne para nada más usarlos en esto, para que no se usen con otro alimento o para guardar otras cosas. Entonces, de hecho cuando descongelo la carne, lavo el bote y lo vuelvo a guardar en el congelador, así me aseguro de que solamente se use para eso. Entonces ya que tienes todos tus botes, tus recipientes de plástico etiquetados, los pones en la mesa donde vayas a poner a separar la carne. Yo tal cual llego de la carnicería con mis bolsas de carne y me pongo ahora sí que a separar por porciones. En mi caso somos dos personas, entonces yo separo por dos milanesas, dos bistecitos y los voy poniendo en los recipientes de plástico. Tapas todos los recipientes y los acomodas en el congelador, de hecho es hasta más fácil ponerle un orden, acomodarlos. Es más, si quieres puedes ordenar aquí, todos estos son de pollo, todos estos son restos, todos estos son cerdo. Ahora sí que de lo que tú compres tú les puedes dar ahí el acomodo que tú quieras para que sepas que hay en cada uno de tus recipientes. Y ahora es muy fácil, nada más sacas tu bote con la porción de ese día, lo descongelas y listo. Bueno, espero les haya gustado este pequeño tip que les sea de mucha utilidad. Si fue así, recuerden darle like, compartirlo y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!